¡Suscríbete al canal! Al contrario, alguna enfermedad esté dando señales de alerta a través de esta constante picazón. Atención señora, porque ahora le diremos qué hacer cuando a su hijo le pica. ¡No se lo pierda! ¡Hola Elena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Es un signo, un síntoma, no de una, sino de muchas condiciones que pueden estar pasando. Va a depender mucho de la zona que esté picando y de la sensibilidad que tengan los niños a ciertos alergenos o a ciertas sustancias. Claro, no todos los niños son iguales y las mamás tenemos que prevenir todas las enfermedades que puedan aparecer. Por lo tanto, debemos estar atentas a cualquier cambio que pueda presentar nuestro niño. Hacer un examen siempre, todos los días un examen físico, desde el bebé hasta el niño más grande. Ajá, o sea, de pozo. Está bien. Bien, doctor. El día de hoy en el programa nos acompaña un súper especialista. Él es pediatra, el doctor Peter Spangenberg. ¡Bien! ¡Adelante Peter! ¿Cómo estás? ¡Muchísimas gracias! ¡Hola amigo! ¿Cómo te va? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Lo dejo con el doctor Jorge. Muchas gracias. Hola, Peter. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Estamos tomando como a mi hijo le pica. Y es muy frecuente ver, por ejemplo, que una mamá esté preocupadísima porque el chiquito comienza a rascarse la cabeza. Y no solo eso, la mamá probablemente esté más asustada que el niño. Sí, porque llama la atención, ¿no? Que el niño se rasca, se rasca, se rasca y comienzan a pensar en un montón de cosas, este, no, que le empieza, de repente tiene una herida, de repente tiene piojo, de repente tiene, o sea, sabe Dios, hongos, ¿no? Y la mamá se preocupa, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos a ver por zonas niños de distintas edades que van presentando este signo o síntoma porque hay que tomarlo como un signo o un síntoma de que algo podría estar pasando. Así es. Nos vamos a la primera, ¿te parece? Perfecto. Vamos por acá, por favor. En este caso tenemos una niñita, una niñita, más o menos, vamos a decir, de nueve años, ¿no es cierto? Y que, en este caso, le pica el margen anal, ¿de acuerdo? Algo por ahí. El margen anal, la región, y es algo frecuente, señora, porque uno ve al chiquito constantemente en posiciones incómodas y podría eventualmente deberse a algunas cosas que tenemos acá. ¿Qué debemos pensar cuando un niñito se está rascando todo el tiempo en la región del ano? Hay que pensar en que el anito está inflamado, o sea, la zona del ano está inflamado y hay una razón para esto. O tiene una pequeña herida o puede tener unos pequeños gusanitos, ¿no? Estos gusanitos que se llaman los oxyuros. Los oxyuros, súper frecuentes. Son frecuentes, muy frecuentes. Si vemos al niño rascándose, hay que tratar de mirar, separar los glúteos y buscar si podemos ver ahí al pequeño gusanito. ¿Se ve? Se puede ver. Si uno sospecha, entonces lo que tiene que hacer es, hay un examen que se llama el test de Graham, que es agarrar una cinta adhesiva tipo scotch, ¿no? Y la pega en el margen anal varias veces, como quien saca un pequeño objeto de ahí, ¿no es cierto? De acuerdo. Y ese escocho, esa lámina, perdón, esa cinta se pega sobre una lámina por toquetos y se tiene que hacer tres veces seguidas para poder hacer el diagnóstico. Esos, ahí lo que vamos a ver son los huevos. Vamos, ¿no? La hembra que deposita, que deposita los huevos en el margen anal, muchas veces muere. Lo que vamos a ver en realidad son los huevos. Perfecto. Vamos a ver otro tipo de parásitos, no necesariamente estos, pero que también se contagian de manera igual, de manera similar. A ver, a ver, tenemos esta animación que ya es una colonoscopía y estamos viendo en este caso, ah, mira, ya lo vi, grande, este es un tipo Ascaris o algo así, ¿no es cierto? Ese es un Ascaris, este es grandazo, o sea, este es un bicho que puede medir hasta 30 centímetros. Ajá. Pero el Enterobius, o sea, el Oxidro, es mucho más chiquitito, no es el mismo de acá, pero estamos hablando de parásitos muy similares, porque son gusanitos. Acá puede generar síntomas abdominales, dolor, distensión, a veces náuseas, a veces falta de apetito, etcétera, etcétera. Pero cuando la cosa ya es severa y es este, acá tenemos ya varios, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando tenemos abundantes Ascaris, tenemos hasta obstrucción intestinal. Ok, perfecto, lo tenemos claro, señora. Piense bien que una picazón en el margen anal, si su hijito está todo el día rascándose, es esta la primera posibilidad probable. Correcto, hay que buscarla. Muy bien, venimos por acá. A este joven le pica la cabeza, ajá, le está picando la cabeza y va a su consultor, doctor, dijo, se rasca y se rasca y se rasca la cabeza. Quitémosle el gorro primero. Quitémosle el gorro, vamos a ver qué es lo que pasa. Ajá, ajá, visitantes. Tenemos visitantes, así es, ¿no? Los piojitos. El piojo le gusta vivir en el pelo y es un bicho muy democrático, no tiene ninguna diferencia con nadie. Sí, entonces va e invade el pelo de quien sea y mejor si está limpio. Ajá, claro, esa es la cosa. Ahora tenemos acá un videíto que nos muestra de qué se alimenta el piojo. Mucha gente cree que el piojo se alimenta del pelo de la caspa, pero no es así. Acompáñenme, por favor, Peter, vamos a mirar. Uy, acá se ve clarito, clarito. Bueno, si ustedes no saben qué cosa es esto que está haciendo, eso es sangre, señora. El piojo se alimenta de sangre. Así es, así es, ¿no? O sea, y es el momento que pica el, 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 cómo se llama el piojo para tomar sangre porque es el líquido que toma, ¿no es cierto? Y es ahí donde la saliva del, 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 del piojo que se deposita en el momento de la, de la picadura, lo que genera la picazón, ¿no? O sea, el, el, el pururito, ¿no? Y lo que hace que se rasque el niño, ¿no? O sea, muchas veces no se ve el piojo, sino se ven los pequeños huevitos, que son las liendres, que están en, en, en el, en el pelo, ¿no? Pegados al pelo. Eso se ve muchas veces. Solo se contagian por contacto cercano, muy cercano, gorros, peines, audífonos, este, cepillos, este... Así es, todo material que va pegado, ¿no? Por buen tiempo, ¿no? Al, al, al pelo, ¿no es cierto? Y que es compartido, obviamente, ¿no? Doctor Espán, Gerber, hay una cosita, no quiero, sin alusiones personales, pero yo he visto alguna vez, eh, la señora que por tener piojos al niño le quieren afeitar la cabeza, por ejemplo. Es necesario, yo tengo entendido que ahora hay shampoos muy buenos y lociones muy buenas que acaban de comer. Sí, hoy en día ya no es necesario, realmente, esto de afeitar, ¿no? Este, inclusive, aparte de los shampoos que, este, que usted menciona, hay una, un antiparasitario que se ingiere, ¿correcto? Y eso actúa, digamos, se reparte por todo el torrente sanguíneo, va, obviamente, a la, a la cabeza, ¿no? Y cuando el piojo comienza, este, a, a chupar sangre, ingiere este antiparasitario, y ahí queda. Y santo remedio. Y santo remedio. Perfecto, vamos a ver un tercer caso de picazón. Ajá. Tercera zona de picazón, y esto también es bastante frecuente, vamos a retirar esto primero para poderlo, para poderlo poner, porque si no, no se puede, está ahí puesto, y acá sí, le pica el oído. Sí. Ajá. ¿Cuál es la causa de esto generalmente? Porque hay causas que, la primera probablemente sea inflamación, infecciones del oído, pero también existen otras causas. Hay una predisposición, por ejemplo, en los niños que son alérgicos cuando hacen dermatitis, ¿no? O sea, cuando vemos estas zonas, ¿no?, donde la piel está áspera, donde comienza a pelarse, que nos tenemos a veces en diferentes partes del cuerpo, en el abdomen, tenemos en los brazos, el oído, el canal del oído, también es parte, ¿no?, de las, de estas zonas que se pueden inflamar y causan esta pequeña caspita, ¿no?, que es, que causa pruritis. Y el prurito, ¿no?, y el prurito hace que los niños, pues, se desesperen y metan este dedito. Y claro, cuando meten el dedito es cuando vienen, o no solo el dedito, yo he visto el otro día, justo hace muy poquito, lápiz, lápiz con punta, ¿no?, y el lápiz con punta genera que finalmente haya esto, perforación timpánica. Así es. Y la perforación timpánica es una cosa seria. Correcto, correcto. La perforación que es traumática es seria, ¿no?, porque el tímpano, este, se daña en una zona, digamos, no anatómica, ¿no?, y la curación es un poco complicada, ¿no? Un poco complicada. He visto casos también que justo los niños con dermatitis son alérgicos a los jabones. Sí, sí. Los jabones y los shampoos. Entonces la mamá le dice, lávate las orejas porque está picando. Así es. Y a la larga el shampoo y el jabón... Empeoran las cosas. Empeoran las cosas. Así es. Ojo con eso. Vamos a un cuarto, una cuarta zona en la cual a un niño le puede picar. En este caso tenemos definitivo. Vamos a ver. Y acá está. Pica la zona genital. Y es esta más o menos la edad en la que un niñito, este, se puede hacer daño. Y es importante considerar la edad porque es un niño que no va a decir, me pica. Si no, vamos a tener un niño irritable. Entonces uno lo carga, cree que tiene hambre, le da la teta o le da lo de comer y el niño no se calma, ¿no? Y de repente, ¿qué hacemos? Vemos que el pañal está lleno, ¿no? Mira, mira este pañal. Pletórico. Pletórico, ¿no? Pletórico. Entonces, de repente le quitamos el pañal y vemos que la zona genital, ¿no?, está roja, ¿no? Entonces es una zona que está irritada, está inflamada. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué te parece si lo vemos en unas gráficas para ver algunas indicaciones? Adelante, por favor, doctor Peter Spanker. Ajá. Acá vemos algunas cositas importantes. En este caso, doctor, estamos viendo una inflamación, una dermatitis clara, concreta. Así es, ¿no? ¿Por qué se produce también? Puede ser, hay dos causas, digamos, importantes. Una es la orina puede causar, la urea de la orina puede generar esta inflamación en la piel. Entonces queda mucho tiempo, a veces la orina o las deposiciones que pueden ser en muy pequeña cantidad, pero ahí están. Entonces, siendo las deposiciones irritantes, no, si no cambiamos el pañal, si no nos estamos fijando, porque acuérdense que el niño no avisa cuando se hizo popó o cuando se echó la pilita. Entonces tenemos que estar mirando, tenemos que estar atentos. De acuerdo. Bueno, acá vemos algo mucho más severo. Así es. O sea, la coloración, esto debe estar caliente, irritado, edematizado. No se ven los genitales que están tapados, pero también pueden tener edema. Así es, porque tenemos que pensar que esto va, a pesar de que, digamos, estamos hablando en todo caso de las deposiciones, estas salen por el anito, pero se van acumulando hacia adelante y se puede inflamar no solamente la zona de los glúteos, sino esto puede ir hasta la zona de la vaginita o de la bolsa de los testículos en los niñitos, ¿no? De acuerdo. Una más, que es más severa todavía, porque acá ya hay unas inflamatorias. Ya, ya, esto incluso se nota que ha habido rascados, se nota que ha habido... Y esta zona, por ejemplo, esta imagen, cuando uno ve la zona enrojecida central y vemos lesiones satélites, nos hace pensar en hongos, ¿no? Y comienza a invadir la piel en esta zona que ya está afectada por la quemadura inicial de las heces y la orina y comienza a sobreficar el hongo. Así es. Acá tenemos algunas soluciones caseras para lo que se conoce como pañalitis o escaldadura o dermatitis del pañal y vamos a ver si son verdaderas o falsas, ¿de acuerdo? Ok. Por ejemplo, este es lo más frecuente, ¿no? Lo que se solía utilizar antes que era talco. Talco. ¿Se debe o no se debe usar? No se debe usar talco. Yo he escuchado más o menos por allá y vamos a aplaudir porque... Está muy bien. No hay que usar talco. No hay que usar talco. No hay que usar talco. Por varias razones. Una es el talco absorbe agua y si estamos tratando de evitar la zona húmeda, el talco no va a hacer mucho efecto. Al contrario. Y además, al esparcir el talco, ¿no? Se levanta, el niño lo aspira y puede generar una neumonitis inclusiva. O sea, puede afectar los pulmones. Neumonitis, efectivamente. Y algunos que tienen olores, que tienen anti... Y eso es peor todavía porque causa dermatitis. Exacto. Ok. Acá tenemos pasta y dientes, por decirlo. No. Eso sí. Es un crimen, pues. Muy bien. Muy bien, señora. Muy bien. Vamos a ver. ¿Huevo? No, nada de esto. Nada, nada, nada. En realidad, todas estas sustancias pueden irritar más el hielo tampoco, ¿no? Lo que hay que hacer es dejar la zona ventilada, lo más ventilada posible. Cuando uno saca el pañal, uno puede dejar al niñito, claro, se va a mojar o se va a ensuciar de repente la cama o el piso. Pero, ¿qué importa? Si el niño ya está herido, si tiene estas lesiones, dejémoslo libre. Dejémoslo que se ventile, ¿correcto? De acuerdo. Ahora, si hay hongos, aplicamos cremas con antihongos. Ah, sí, hongos. Por favor, Peter, tenemos acá, hemos tenido y hemos visto cuatro casos muy típicos de consulta y además de una solución que no implica falta de higiene. Por eso le dirijo a usted, señora. No se desespere. Estas son condiciones que vamos a poner, entre comillas, frecuentes. Así es. ¿Algún consejo final para las señoras que nos están viendo, por favor? Sí, acordémonos, acordémonos que hay varias causas. Como dijo el doctor anteriormente, no es solamente una que va a darnos el diagnóstico. Entonces, no hagamos el diagnóstico nosotros como papás. Busquemos la ayuda del profesional para que él pueda determinar con certeza cuál es la verdadera causa de este prurito. Perfecto, mil gracias, doctor Peter Spangheper. Nosotros, amigos, seguimos con más aquí en Doctor TV. Súper interesante ha estado esto, de verdad. Te agradezco muchísimo.